Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Soy Febe Navarro. Para mí es un placer saludarlos con otra receta más. El día de ahora le voy a presentar un picadillo de carne o acá le llamamos carne con vegetales. Así es que yo con mucho gusto se los estoy presentando porque muchos me estaban solicitando esta receta. Gracias a Vanessa Hernández, a Lindy Samosa, a Jennifer Quiroz y también a Carlos Renderos que me estaban solicitando esta receta. Gracias. Quiero mandar un saludo antes de iniciar el procedimiento y mostrarles los ingredientes a Jenny Caballero. Ella me está solicitando el pollo en pinol. Jenny, te prometo que ya pronto te traigo esta receta. Un beso para ti y muchos abrazos. Así es que aquí están los ingredientes de esta carne con verduras. Para esta receta lo que vamos a necesitar son una libra de carne, de carne molida. Allí ustedes van a hacer de su preferencia. Pueden ir al carnicero, muchas veces se los he dicho y que ellos se la muelan al instante. O tener un molinillo artesanal o ponerlo en el procesador. Allí dependiendo como ustedes desean. Para esta carne vamos a ponerle ejote o también le dicen vainita de frijol. Acá está. Estas vainitas de frijol o los heijotes están bien, son bien tiernos. Y lo demás es un whisky o chayote, una cebolla pequeña, un diente de ajo, una zanahoria, un chile o pimiento verde, un tomate y una papa. Esto es una papa. Estos son los vegetales para esta receta. Ahora ya está el aceite. Le he puesto una sartén acá con aceite. El aceite ya está caliente. Lo que vamos a hacer es agregarle el ajo. Ya los vegetales ya están picados. La cebolla. Vamos a esperar que dore un poco para ponerle los demás ingredientes. No queremos que la cebolla se nos vaya a quemar, solamente que cambie su consistencia, que se haga transparente y que despida ese olor y ese sabor que tiene la cebolla. Acá está ya un poco dorado la cebolla, no tanto, entonces le vamos a poner la carne. Aquí vamos a sofreír la carne muy bien. Ahora que ya la carne pues está despidiendo su jugo, es momento de agregarle los demás vegetales que es el chile verde, el tomate. Le vamos a poner la papa. La papa. El whisky. El whisky. La zanahoria. La zanahoria. El lejote. Aquí lo vamos a ir mezclando. Y lo vamos a sazonar. Lo vamos a sazonar. Le voy a... Le voy a colocar... Le voy a colocar consomé de res. Si ustedes desean, la sal ya se la puse, ahí va a ser al gusto de cada quien. Aquí le vamos a poner pimienta también. Y como la carne y los vegetales están despidiendo su jugo, yo quiero que allí mismo se despida. No le vamos a poner agua. No le vamos a poner agua, pero si no le llegara a pasar eso a ustedes, agréguenle una media taza de agua. Media taza, no más. Solamente media taza. Y ahora lo van a dejar tapado hasta que los vegetales estén en su punto o como a ustedes les gusta. Ahora ya está aquí la carne, el picadillo, junto con las verduras. Así es que a probar se ha dicho esta deliciosa carne de converturas. Buen provecho. Está riquísima, está deliciosa, se puede acompañar con un arroz blanco. Queda muy jugosa. Vean aquí está el jugo, así es que deliciosa esta carne con vegetales. Antes de despedirme, quiero mandar unos saludos. Unos saludos para Susana Roque, que hizo los panes sin horno. Así es que Susana, un beso para ti y muchos saludos hasta donde te encuentras. Cucati, muchas gracias por estar pendiente de mis videos. Y a Loli Iglesias hasta España, muchas gracias chicas por estar pendiente de mis videos. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Así es que usted no se olvide de darle like con el dedito hacia arriba, que comparta mis videos, mis recetas, que comparta mis recetas. Y en el botón rojo donde dice suscribirse, suscríbase. Así es que nos vemos hasta la próxima, si así Dios lo permite.